El canal donde rescatamos los juegos clásicos Y esta semana van a presentar el Capitán América de Cyber Civil Wars El Capitán América 3 Y entonces seguramente sacarán algún videojuego de Capitán América para Playstation, para PC, para Xbox o algo de eso Algún juego de los Avengers, alguna historieta de esas Pero que vamos Que esto de los Avengers de los superhéroes de Marvel no viene de ahora Ya en los años 80, 90, ya teníamos videojuegos de los superhéroes estos Que a continuación van a ser citados O sea que vamos a echarle un vistacito a como eran los videojuegos de los Avengers en los años 80 Así que nada, sin más dirección, dentro videojuego Data East Esto también hacían bastante videojuegos para lo que venían siendo las recreativas Como veis, en principio del juego les falta musiquita Tenemos al Capitán América y los Avengers Y tenemos a Ojo Darkon también ahí ¿Estáis en problemas, vengadores? ¿Cuál es? ¿Ultron y... ¿Ultron? No Eh... ¿Cómo se llamaba este? Pues no me acuerdo Parece el malo de la Tortuga Ninja El Shredder Voy a echarle un vistazo, venga, vamos Vale, están hablando de... Del tema de las... De las gemas Vale Hay un escudo Tienes que coleccionar las llaves de cristal Para romper... No sé Gracias Wasp, Wasp, Wasp ¿Quién coño es Wasp? Bueno, comenzamos Tenemos aquí lanzamiento por aquí Salto, patada Y lanzamos el disco, venga, va Soy el Capitán América Pero no es Capitán América Que estáis viendo últimamente en la tele Que es el que mola ¿No? ¿Ok? ¡Oh! Anda va, chaval Soy el Capitán América Te parto la boca Te parto la boca, tío La gente aquí cuando le pega Un puñetazo explota Bien 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 Eso explotará Me dará daño Vale Me está tuyendo ir para la salida Pero no sé cómo Vale Vamos, podemos ir por el agua Me pensaría que me hubiera muerto Si ella manda, muere No Vale Vamos a saltar así al azar Va, andamos por el culo Venga, andamos por el agua ¡Hostia! La señora está por ahí Salida Salida Hola ¡Joder! ¡Qué puta mierda! Ahora sí Muy bien Y... Pasamos al siguiente stage Si limpian la ciudad ¿Dónde está Jock? Ojo de Alcón Vale Nueva Orleans Tampa Vale Ahora soy ojo de Alcón Hostia Hace falta más de una flecha Para matar, tío Vale Nos hacemos Ey, ¿ese quién es? Hijo de puta, tío Vale No pasa nada Tío, vamos Muerto Hostia Ojo de Alcón Eres un poco petardete Igual que en la película La película Nada más que sirve Para esconder a la gente En tu casa Por tu tapadera Perfecta No Que no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Joder Oh, puta madre Mierda Hijo de puta Troll Vamos Esto lo hemos acallado No Vuelvo a aparecer Venga Avanzamos Bien Uy, me lleva la corriente Y no puedo Disparar hacia arriba Diagonal si puedo Mierda El agua No puedo disparatar Siquiera Bien Vale Venga, va Vuelve Gráfico de noche Vale 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 Pues nada Este es el Capitán América Y los Avengers Y por lo que estoy viendo No puedo salir Me falta algo Ahora si puedo salir Vale Era muy importante Las luces Las luces Venga Salimos Venga Los Avengers Año 93 Año 93 Marvel's The M Club Pues saqueo un juego oficial Aquí tenemos saqueo un juego oficial Ah, así Así que Iron Man Un player Aquí vamos a elegirnos Entre Cristina de Ultron ¿Cómo coño se llama este tío? No me acuerdo Jarvis en la película Capitán América O Jodakon O Iron Man Vamos a elegirnos A nuestro amigo Tony Stark Que es mi preferido De la saga de Marvel Venga Cáneo rojo A por él Venga Vamos a ataque Sí Hola Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Entra en el juego Venga, vamos Rufo Vamos Aquí somos Iron Man Somos Iron Man Vale Tenemos el disparo este Vamos a pegar De alguna manera Sí Cuidado Este es el estilo Vita más Como vemos Joder tío Podemos saltar Y golpear Y lanzar Y pegar Vamos Huyendo El juego De la Super Nintendo De la Super NES Bien Vamos afuera Esto del escudo No me gusta No me gusta No me gusta Bien Perfecto Lanza Pega Pega Lanza Lanza Pega No van a hacer daño Aquí Que sí Uno menos Uno menos Joder No Uno menos No No ha sido Uno menos No un juego Ni mucho menos fácil Ni tiene la jugabilidad Muy Digamos Muy Muy fácil De utilizar Porque es que Lo digo en serio Es que Es difícil Ahora mismo Ahora que coño Pasa aquí Venga Venga No os metéis Por el medio Becadores Venga Vamos Venga Si Vamos Vale Joder Como chillan Parece que lo he matado Voy a morir ya Por lo que estoy viendo Venga Venga No pasa nada Es cojo un hirv Seguimos con Iron Man Joder tío Es que te cocen los cabrones Aunque vaya volando Se pegan Joder tío No quiero decir En medio No Se me van a quitar Milla yo antes Lo que te diga No No les pega Sin embargo Me da de cualquier lado Ahí está Que no se levante Que no se levante Eso es Antes no haya raya Y seguimos Seguimos para adelante Venga Venga Bueno Aquí ya Iron Man Ya empezó a aparecerse Lo que Lo que en realidad Es la película Ahí está Muy bien Joder tío Si estoy yo pegando La música Un poco cansina Me pegan hasta En el aterrizaje Los cabrones Bueno Joder Hijo de puta Hijo de puta Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar con el Capitán América Todo tiene la misma voz Por lo que veo No te puedes proteger O sea que es muerte siempre Cada vez que te toque Cada vez que te pegue un toque Una muerte absoluta ¿Esta que es? Bien ahí El juego gráfico está mucho mejor Pero la verdad Que la jugabilidad del otro Es bastante Bastante Mejor que esta Paso un juego Solo de dos botones Joder Aquí la que hay que idear Tío Vale Aquí todo el mundo Te mata Tío No te puedes No tienes Escapatoria Vas a desear no haber venido Vale Aquí lo suyo Es pegar E irte Me encanta La risa que tiene ¿Qué tipo de risa? Hostia tío Se convierte en un tornado Hijo de puta En un tornado Que me cojo Van a activar Es así Cuando quieras Para De momento estamos Haciendo bien Vale Ahora no Me ha pegado ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Te paras tío Nada No se para Hay que darle Hay que darle Un suplamoco Para que se pare Y ahora le pegamos Aquí Nos vamos Joder No te da tiempo Irte Se levanta Ante el cabrón Y como No puedes pegarle Nada más que una vez Y entonces Mientras El muy hijo De la gran puta Se queda Parpadeando Que no le puede Hacer daño Pone manera Pero no nos vamos A rendir Tan fácil No Me da A mi aire Y a ella no Ahí está Aguántalo un poquitín Bien Ahora hay que irse No A ella sí te puede golpear Cuando está parpadeando Qué cabrón Hijo de puta Ven aquí Ven Cabeza Pincho Cabeza pincho No 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 te ocurra Empezar a hacer Aquí tus proyecturas De bolas Pues sí Sí Joder Qué cabrón Venga vamos Ahora que se está riendo Bien Huye Qué cabrón Tío En alguno le daremos ¿No? Supongo Vale Bien Nos lo hemos cargado Vale The Adventures Vale Pues nada chavales Esto ha sido todo Vamos a dejarlo aquí Y esto es lo que Antiguamente eran los juegos De Capitán América Y los Avengers Iron Man Thor Y toda esta gente Los juegos de Marvel De toda la vida Esto lo que eran En los años 80 y 90 Así que nada Calla ya Capullo Que no para el exilio Lo que os digo siempre Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros si queréis Más juegos retro Y nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye gamers just Continuar No 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 Gracias.